Bailes exóticos, canciones extrañas y muchos besos son parte del show que estos dinámicos payasitos ofrecen en los alrededores del periférico Claudia Lars, en San Juan Opico. Es un espectáculo al aire libre, en el que sacan sonrisas a los automovilistas. La alegría cura los males del corazón. Para ser feliz necesitas un momento, un chimpazo de alegría y eso lo encuentras justamente pasando acá. El show está a cargo de tres generaciones de payasitos. Chupetazo con su exótico traje de gorila, su hijo Cachinada con su carita pintada y su nieta, y la más tierna de todos, la bella Leca Leca. Sí, a las niñas nosotros la intentamos dejar en la casa. Ella ya se rincha, se pone a llorar, o sea, porque si no la traemos, ¿verdad? Nosotros le decimos sentate, aunque esté pintadita, sentate ahí. Pero a ella no. A ella le gusta bailar, se pone a saltar. La diversión y las locuras están garantizadas en este minicirco. Incluso Cachinada y Leca Leca tienen su propia rutina de chistes en vivo. Además del espectacular show que brindan al aire libre, estos payasitos también endulzan el camino de los automovilistas con estas deliciosas espumillas y las paletas. Para toda la gente traemos bolsitas de espumilla. Diario a diario cambiamos nuestro producto para que nuestros amigos que pasan por esta alteria puedan llevarse algo distinto cada día. Aunque todo parece alegría y sonrisas, bajo esta máscara también se esconde un valiente hombre que debe batallar a diario con una dura enfermedad. Y la insuficiencia renal grado 3, la sacamos para unas cáusulas que se llaman cáusulas de sal. Esas las tengo que estar comprando semanalmente. Aún con lo difícil de la prueba, Chupetazo hace a un lado la tristeza, para hacer reír a los automovilistas y traileros, quienes se detienen para comprar sus deliciosas golosinas o simplemente para entregarle un par de monedas. Esta familia de payasitos ha encontrado en el tráfico una oportunidad para superarse y hacer feliz el corazón y paladar de muchas personas. Con imágenes de Roberto Rivas, Elmer Aragón, Código 20.